Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues empecemos por hacer una carne de cerdo en agridulce, que está muy fácil de hacer. Y la verdad, un platillo como este, de repente en algún restaurante chino, para cuatro personas nos ha de costar como unos 250 pesos, la verdad. Y la verdad, tiene de costo aproximadamente, como que, ¿cuánto cree? Como unos 70 pesos aproximadamente. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a poner, estoy haciendo mi marinada, estoy batiendo claras. Voy a agregar fécula y voy a agregar harina. Otra vez fécula. Recuerden que ellos nada más tienen un wok en casa. Nosotros aquí somos muy, este, muy despilfarrados, por así decirlo. Les voy a poner una gotita de agua. Ellos con un wok hacen absolutamente todo. Vamos a mezclar perfectamente. Si me hace falta agua, agregamos. Tengo que tener una marinada para cubrir mi carne de cerdo. Y como los chinos y japoneses no tienen cubiertos, todos lo tienen tamaño bocado. Todos sus cortes son tamaño bocado. Vamos a agregar tantita más agua. Estoy haciendo como una mezcla de tempura, más o menos. Si tuviera yo agua mineral y sin la fécula, tendría yo una tempura. Y miren qué bien me quedó, batiendo con los palitos chinos. Como uno de repente tiene tantas cosas en la cocina y de repente ni las usa. Vamos a poner más aceite en nuestro wok. Se está calentando. Tiene que estar muy caliente, muy, muy caliente. ¿Estamos listos? Tengo mi carne de cerdo nuevamente, tamaño bocado. Pásame, tú pásamela. Gracias. Quiero bajar toda esta mezcla. Quiero que mi carne quede perfectamente bien combinada. No quiero dejar nada. Para eso son las miserables. Porque sí son bien miserables. No dejan absolutamente nada. Vamos a mezclar. Quiero ver si mi aceite está humeando. Tiene que estar humeando mucho, mucho, mucho. Estamos listos. Ustedes en su casa dejen reposar esta carne por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Y voy a mezclar en otro bowl. Jugo de piña. Jugo de piña que tenemos ahí en el súper. Azúcar. Soya. Salsa inglesa. Salsa catsup. Y tengo aquí algo rojito que me está saltando, me está faltando el nombre. Si cocina me puede dar porque ahorita no me acuerdo qué es. Ah, vinagre. 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 Muy bien. Gracias, corazón. Vinagre de vino tinto, vinagre del que usted tenga en casa. No pasa absolutamente nada. Y agua que tenía yo aquí, ya la tiré. Ya está lista mi salsa. Tengo ajo, tengo jengibre, tengo pimiento. Y tengo un wok que voy a empezar a usar. Ahí está ya. Vamos a usar la mitad. Bueno, se lo casi todo. Listo. Técnica de freír moviendo nuevamente. Desarrollamos tanto la costra, que se desarrolle tantito la costra. Para que sea más fácil de mover. Ah, muy bien. Los que ya están fritos se van para arriba. Los que no, se van hacia abajo donde están las gotas de aceite. Ahí estamos ya. El wok tiene esto de que, bueno, uno cuando ya tiene algo cocido, lo va subiendo un poquito. Y pueden entrar los que están crudos. Para eso es el sistema que tienen de cóncavo. ¿Alguna pregunta, público de Manny Público? Pues en las preparaciones, en las preparaciones es que se ocupa mucho la fécula de maíz. Tiene alguna razón, no sé, tal vez porque espesa o no sé. Para espesar. Si te fijas, todas sus salsas son espesas. Todas absolutamente son espesas. Entonces lo que hace es realmente espesar. Nada más. Voy. Gracias por la pregunta. Ay, Cristian, de todo me regañas. Yo no fui. Vamos. Ahí estamos. Esto es mi ladito. Y vamos a retirar el cerdo. La carne de cerdo es una carne magra, combinable con absolutamente todo. Vamos a retirarla. Porque van a entrar ingredientes que si yo dejo ahí, lo más seguro que me queme, por ejemplo, el ajo y el jengibre. Ajo y jengibre. Vamos a agregar pimiento. Vamos a agregar piña. Está buenísimo, ¿verdad? Y vamos a agregar la carne de cerdo nuevamente. ¿Alguna duda? ¡Guau! ¿Qué tal huele? Buenísimo. Voy a tomar la cita de agua. Y finalmente... Mientras que esto se está friendo... Huele espectacular. Mañana tamales. Adriana Pérez, delegadas vivas, está aquí con nosotros. Vamos a tener gente de la Conaculta platicando sobre esta tradición muy mexicana, muy... También muy española. Yo creo que de ahí viene esto, platicando de esto con Adriana. Y voy a poner la salsa que hicimos. Estoy viendo las caras de que sí se les va a gustar, de que sí lo van a poder probar y va a estar espectacular. Y vamos a dejarlo aquí cocinar unos cuantos minutitos, mientras yo voy a tomar la molestia de levantar mi cocina, que está hecha un desastre y que es tan importante mantener limpio siempre todo. ¡Vamos! Vamos a limpiar muy bien nuestra cocina, porque estamos acercándonos al final. Y voy a hacer la presentación final de todos los platillos que preparamos el día de hoy. Bien, nada más, qué delicia. Ahí está. Como fíjate nada más, con la pura costra que hicimos para cubrir la carne de cerdo, empieza a espesar nuestra salsa. Nada más con eso. Podemos desglasar aquí con mis puros palitos. Puedo desglasar perfectamente. Quiero bajar todos estos jengibres que me quedaron por aquí, que necesito que estén ahí. ¡Wow! Realmente huele delicioso. Voy a probar una piñita, a ver qué tal está. Y volví a meter los palitos de aquí. No me vayan a criticar. Sí, la regué. Ya los ven. No importa. Es mi cocina. No, por lo menos me regañan las señoras. Ya sabes cómo de repente se me ponen. En su casa, yo les digo que me regañan de repente. No pasa absolutamente nada. Ya probamos todas las babas de nuestro jugo verde. A mí no nos pasó nada. Bueno. Ay, perdón. Esto ya está a punto de estar. Y vean nada más. Vean nada más nuestra carne. La carne también no debe sobrecoserse. Todos los ingredientes que estamos usando deben de estar al dente. Significa que cuando yo voy a probar el pimiento, esté todavía crujiente. No quiero que se deshaga. No quiero que se me haga feo. Ahí voy, Cristian. Estoy hablando con la gente, no contigo. Entonces, señora. Usted en su casa, que el pimiento quede crujiente. Hay una gran variedad de wok. Desde el fierro forjado, como es este que tengo aquí, hasta unos muy económicos. Cómprese uno. Hay unos eléctricos también maravillosos, pero bueno. Cómprese un wok. Le va a funcionar. Hasta para cocinar todos los días, le va a encantar. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.